Nuestra intención de estar acá es de tratar de apoyar ante una situación, como ya les decía, que les afectó a ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces en esas situaciones de emergencia, las mujeres tienen dificultades en acceder a los servicios de salud sexual y reproductiva. O situaciones como que de violencia, que se suscitan y que muchas veces se exacerban durante las situaciones. Y a veces hasta en los albergues, donde las personas que se han visto afectadas de sus casas, llegan a los albergues buscando ayuda y a veces se suscitan situaciones de violencia en esos albergues. Gracias a estos kits podemos implementarlo dentro del hogar, porque a veces hay personas que necesitamos y nos hace falta un poco de nuestras cosas íntimas de nosotros. Muy agradecidos, ¿por qué? Porque esta es una gran información para las madres de familia, para las niñas, hasta para los adultos, los niños, los hombres, varones. Porque de una forma u otra se evita también el tema de la violencia, aparte de los embarazos no deseados también, ¿no? Entonces una planificación muy adecuada, más que todo. Gracias por ver el video.